Donde están los cuerpos tirados, se les ven algunos cartulinas blancas, al menos dos los cuerpos, los que se ven ahí, conforme va aclarando el sol, pues se van hirviendo más, ahorita todavía está oscuro, todavía no se ve muy bien, pero conforme se vaya aclarando con la luz del día, pues se va. Se va a ver un poquito más, si mencionan que son los cuerpos los cuales tienen algún mensaje, ¿qué dirá? No lo sabemos. Están checando ahí todos los chiquitines, las mamás están muy asustadas y pues es lo malo, es lo malo que les sembraron aquí este cuadro macabro. A los niños. Conforme va saliendo el sol, pues se va aclarando, esa es la glorieta de los hombres ilustres, nosotros estamos sobre avenida, o más bien prolongación sonora, está el caos aquí por los padres que vienen a dejar a los niños a la secundaria. Estamos aquí en este acordonamiento, atrás de la secundaria número uno, sobre la sonora, prolongación sonora, y los cuerpos están ahí, en el camelloncito donde da, donde termina la hombres ilustres precisamente. Ahí es donde están los cuerpos, muy chiquitillos de la secundaria, vienen corriendo, también los de la... También los de el cebetis, también los de cebetis están pasando ahorita. Está aclarando un poquito más el día, y está dejando más claro ahí la situación. El cuadro macabro se ve un poco ya más ahí en la zona. El cuadro macabro se ve un poco ya en la zona. El cuadro macabro se ve un poco ya en la zona.